Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una jornada más en la Liga Española y sigue habiendo sorpresas y sigue el Madrid sacando ventaja de los resultados de aquel equipo que tiene más cerca que el Girona. Pero ya llegaremos a ver, Villarreal-Getafe, el día viernes, este Villarreal que no levanta cabeza, no sé qué le está pasando, pero de alguna manera no es ese Villarreal que todos conocemos y que tiene mucho poder ofensivo, pero está fallando en todo. Le fallan los goles, falla la defensa, empató 1-1 con el Getafe, que eso para el Getafe es bastante bueno porque está en una situación no tan agradable, digamos. El día sábado, el Atlético de Madrid se hizo un festival frente a Las Palmas, unas palmas que venían la semana anterior de Canela de Valencia, bien, bien, digamos, y un Valencia que estuvo bastante agarrido, pero que no llevó ni siquiera a poner esa pelotita dentro del arco para, por lo menos, en Las Palmas sacar algún puntito. Osasuna-Cali, le gana a Osasuna, que es un equipo que está jugando bien, está muy fuerte y está en la zona media de la tabla, que eso beneficia al equipo de Pamplona. El Barcelona, en el Barcelona visitaba a Vigo, al Celta, un equipo que siempre le complica, la verdad que siempre le complica, siempre le juega bastante bien, pero apareció Lewandowski, marcó los dos goles y el Barcelona se trajo los dos puntitos. Valencia-Cevilla, dos equipos que tenían que estar ahí, bien, bien arriba entre los cinco, los seis primeros, pero no es así, empataron en Valencia y el Valencia que sigue perdiendo puntos, que, bueno, de cualquier manera Baraja está intentando, con todos estos chicos jóvenes, de formar un equipo que para mí, pensando la temporada que viene, pero bien, haciendo la cosa, viene esta, no sea cuestión que se venga la malaria y otra vez tenga que luchar para no descender a segunda. Rayo Vallecano-Real Madrid, ahora me toca bailar con la más fea. Hay muchos, hay muchos que dijeron, el Real Madrid ganó un punto y el Rayo Vallecano perdió dos. De cualquier manera, terminó un empate, este Real Madrid que, a medida que van pasando la fecha, sigue sacando ventaja, porque, como dije anteriormente, los de abajo, no están dando esa pelea que tienen que dar para que la liga siga más competitiva, no solamente en la parte de arriba, sino en la parte que va del segundo al sexto o al séptimo, que hay bastante diferencia ya con el Real Madrid. Granada-Almaría, los dos prácticamente en segunda división, empate, la Real Sociedad que juega dentro de nada, la segunda semifinal contra el Mallorca por la Copa del Rey, así que, bueno, ya veremos lo que pasa. Le ganó al Mallorca, el Mallorca, dos a uno. Betis Deportivo a la vez, cero a cero, lo dejemos ahí. Y el que le quería hablar, el día lunes, ¿qué partido del Atleti de Vilao? Bueno, no solamente el Atleti de Vilao, el Girona jugó bastante bien, pero los errores defensivos cometidos en este partido, creo que no lo habían cometido en toda la temporada. Un Girona que se estaba viniendo abajo, ya no es ese Girona que arrasaba, que jugaba lindo y marcaba goles, sigue jugando bien, sigue jugando tranquilo, maneja bien la pelota, pero los resultados no se le están dando. Y de esa manera, nos vamos a la tabla de posiciones, donde el Madrid, bueno señores, el Madrid 62, el Girona 56, ya son 6 que le saca de ventaja, le saca 8 al Barcelona, le saca, bueno, 9 al Atlético de Madrid, es decir, mentira, 11, 11 le saca al Atlético de Madrid. Y bueno, y lo que les decía, el Atleti de Vilao, que se suma a la quinta posición, con 49 y la Real Sociedad que está en la Conference League. De cualquier manera, faltan fechas por delante, un descuido o un tropezón, puede ser una caída bastante fuerte, pero de momento vamos a conservar la tranquilidad, dejemos que esta semana que viene hay Champions League, el Atlético de Madrid tiene un partido muy difícil con el Inter, pero bueno, eso es otro tema. Los espero para la semana que viene.